Hace nueve años que vemos crecer este amor, que aprendemos el lenguaje fabuloso de cual forman sus sílabas. Su unión no solo los une a ellos, nos une a todos nosotros que estamos presentes hoy. Este día no marca el principio de nada, ni el fin de nada. Hoy simplemente los celebramos a ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.